Anem a Picaña porque ahí en cara del bombero no han a plegar ni la hume. Yo tengo ahí a mí y a mi familia y nos vamos a ayudar porque más hay para... ...más hay para de empa a andar y ayudar un poquete. Nada, vamos a Picaña a ver si podemos echar una mano. Porque la gente lo necesita y si no tenemos nada que hacer, a trabajar. Y ayudar a los demás. Ahora mismo nos vamos a ayudar a quien haga falta. Amigos sí que hay, hay que ayudar a quien haga falta. Y hago un llamamiento a todos los que están tomando ese café en los bares, que espabilen. Que salgan, espabilen y ayuden, echen una mano ya, hombre, que hace falta. Hace mucha falta, hace mucha falta. Muy bien, gracias. Muchas gracias, tío. Gracias.